Buenos días a nuestros seguidores, estamos en el Capacñán, aquí justamente en el frontis de las instalaciones del SAT Cajamarca y podemos apreciar ya las puertas abiertas, se anunció hace unos días atrás el reinicio de actividades a partir de hoy lunes y eso es lo que estamos verificando esta mañana, nos acompaña el responsable del SAT Cajamarca, el señor Dani Alfaro Muy buenos días, ya vemos la presencia de algunos ciudadanos aquí en el SAT Sí, muy buenos días Tony, muy buenos días a toda la colectiva cajamarquina como ya anunciamos la semana pasada, el día de hoy estamos aperturando nuevamente nuestro local central en horario de turno de la mañana, de 8 a 2 de la tarde, con la finalidad pues de darles el servicio a todos los vecinos cajamarquinos para que puedan realizar todos sus trámites con total seguridad, salud y respetando el distanciamiento y los protocolos de seguridad que nos exige el Estado La atención ya es general Así es, la atención es general, nosotros estamos brindando el servicio en todas nuestras plataformas, de todos nuestros departamentos en atención al ciudadano, para sus declaraciones juradas del impuesto predial, cuando quieran inscribir sus vehículos hacer consultas de descargos, por ventas, hacer liquidaciones de alcabalas, consultar su récord de infracciones, récord de conductor, infracciones de tránsito y también está dispuesta nuestra mesa de partes, y obviamente las plataformas de caja para que todos puedan cumplir con sus obligaciones Ahora lo que los usuarios reclaman a partir de la fecha, señor Dani, es qué seguridad ellos encuentran, sobre todo los protocolos aún seguimos en esta crisis de pandemia por COVID-19, y lo que se quiere es la seguridad, los protocolos que ustedes han establecido Bueno, sí, nosotros hemos sido muy cautelosos y hemos trabajado durante estos días y durante el inicio de esta pandemia, en dar un buen servicio a la gente para que se sienta tranquila y segura Es por ello que nosotros hemos implementado nuestras plataformas, con la finalidad de que el contribuyente se sienta seguro para que pueda realizar todos sus trámites, hemos hecho señaléticas y también hemos hecho bandas de información de cómo deben mantener su distanciamiento, cómo pueden venir acá a nuestras instalaciones estamos constante limpieza y aseo cada hora de nuestro local, de nuestra plataforma principal tenemos agentes de seguridad, tomando la temperatura, dándoles su alcohol en gel para que puedan pues entregar sus documentos o coger su dinero y puedan hacer sus pagos tenemos obviamente también nuestro distanciamiento en los asientos de atención de plataforma principal en caja, manteniendo el distanciamiento, nuestro aforo también está conforme a las normas establecidas hemos trabajado para que todos se sientan tranquilos y seguros al venir a nuestra plataforma y puedan pues hacer sus trámites como corresponde Hay que entender que vienen también personas adultas, personas mayores acá de avanzada edad y que son vulnerables y esto garantiza el trabajo que han hecho internamente los protocolos para recibir una atención segura que es lo que se quiere ahora Bueno, así es Tony, nosotros justamente como tú dices hay un grupo muy especial en la ciudad de Cajamarca, especialmente son nuestros adultos mayores que son los contribuyentes que siempre cumplen con sus obligaciones y son los más puntuales y bueno, ellos quizás no se han acomodado o no se adaptan a estas tecnologías de la información que venimos sirviendo en nuestras plataformas principales virtualmente como nuestra página web, nuestros centros de llamada no obstante, ellos pues siempre nos han pedido que tratemos de darles este servicio presencial y en eso estamos, para que ellos puedan venir con toda la seguridad del caso, con toda la tranquilidad y puedan ser atendidos como corresponde Como verás en nuestra plataforma, nosotros cumplimos los distanciamientos, cumplimos el aforo tratamos de que la gente se sienta segura y pueda realizar todos sus trámites como dije hace un rato, con total seguridad y tranquilidad Nos ha cambiado la vida, este es el nuevo, la nueva convivencia que se llama notamos también los trabajadores protegidos, mascarilla, tenemos también el protector adelante los usuarios deben sobre todo tener la seguridad de recibir acá la atención que se quiere Es así, nosotros también, no solamente estamos cuidando a nuestros vecinos cajamarquinos para que estén seguros acá al momento de realizar sus trámites sino que también nuestros trabajadores también tienen todos los protocolos de seguridad todos sus implementos, estamos desinfectando constantemente la oficina para que pueda estar limpia, seada y evitar cualquier tipo de contagio o propagación de este virus Nosotros vamos a venir trabajando, no solo acá, sino también en nuestra agencia del centro comercial El Quina, en el segundo piso, ahí el horario es un poco más amplio de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde, pero solamente es exclusivo para el servicio de caja Pero acá ya en nuestra central ya pueden hacer cualquier tipo de trámite, como repito ¿Recomendaciones finales a la población y también que cumplir? Porque estos ingresos que generan ustedes ven beneficio del desarrollo de Cajamarca Bueno, así es, nosotros invitamos a la comunidad cajamarquina a seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias Hoy justo es el vencimiento de la tercera cota, si ya no tiene tiempo de venir al local central o acercarse al centro comercial del Quinde Igual puede hacerlo por nuestra página web, ahí están nuestros teléfonos a disposición para que puedan realizar sus trámites, sus transferencias y trabajar Nosotros no nos vamos a detener en darles un buen servicio Seguimos trabajando también el tema remoto, virtualmente, para que también desde la comunidad de su hogar puedan realizar los mismos trámites que hacen acá, lo puedan realizar virtualmente Y bueno, agradecer también al compromiso que tienen los vecinos cajamarquinos por el pago de sus tributos, contribuciones ya que ello también nos beneficia a todos para poder seguir haciendo obras y mejorando los servicios El viernes pasado, a muy tempranas horas de la mañana el señor alcalde presentó las 10 nuevas compactadoras para Cajamarca el cual pues va a dar un mejor servicio va a ampliar nuestras redes de servicio sanitario en todo Cajamarca va a llegar a caceríos, estos 10 carros que bueno, es una visión trabajar así porque todo el trabajo, el esfuerzo que nosotros hacemos como contribuyentes se ven reflejados en ello Así es, próximamente también nosotros vamos a estar anunciando están trabajándose ya los proyectos finales de las cámaras de bioseguridad En este caso nosotros estamos con la municipalidad está trabajando en todos estos servicios para darle un buen servicio en estas épocas muy difíciles a nuestros vecinos cajamarquinos de hacer que Cajamarca pues resurja nuevamente y yo sé que juntos vamos a salir adelante Muchísimas gracias señor gerente el señor Dani Alfaro responsable justamente de SAT Cajamarca aquí en la municipalidad provincial de Cajamarca ha cambiado el panorama han retirado las sillas que había de espera y podemos ver todos los protocolos de seguridad que se han establecido el distanciamiento la persona que atiende igual manera como va cogiendo documentos constantemente notamos también la protección respectiva hace entrega y al momento de salir igual manera pues la desinfección permanente de las manos esto es lo que viene pasando personal de seguridad de igual manera también recomendando que la gente mantenga su distanciamiento ya tienen que ser parte de nuestra vida diaria de esta manera en algún momento lo han señalado pero cada uno ya debe buscar el distanciamiento respectivo esto es lo que viene pasando los cajamarquinos ya asumiendo sus responsabilidades y aquí en el Kapanjian se ha iniciado la respectiva atención hoy insiste el personal de seguridad siempre con los protocolos para orientar sobre todo finalmente queda y reiteramos tal y como le hemos manifestado en estos últimos días la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos para establecer su cuidado de acuerdo a los protocolos mascarilla en todo momento y también el distanciamiento estaremos minimizando en parte el contagio del COVID-19 evitando por supuesto tomando las medidas respectivas para que los casos se sigan propagando en Cajamarca información de Portafolio Periodístico regresamos en cualquier momento con más